Bueno, vamos a ver a Diana, vamos a ver esos miedos, esos miedos a la enfermedad, ese pensamiento del futuro, eso que en su mente siempre está pensando hacia adelante, creando situaciones en el futuro, situaciones que no existen, creadas por su mente y muchas veces crean enfermedades donde no deberían estar. Vamos a ver esta parálisis de sueños, estos seres que la paralizan, que intentan abusar de ella, que la tocan, además de ver, digamos, el tipo de interferencia que puede llegar a tener su cuerpo etérico. Así que cuento el 5 a 1, conectamos con Diana. 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Es como un cubo Un cubo Grande Como si estuviese Flotando o girando Acomodándose Como que las caras Se están Moviendo Acomodando Como si estuviesen Por retirar Digamos así Una pieza Que es una estación Si, como si ellos Fueran a sacar un Que es un prisma Una pieza de De ese cubo Reacomodan Cambian como de lugar Como que eso ¿Cómo se cambia eso automático? Si no se ve nada Nadie No hay nadie Solo en el medio De eso Es como si hubiera en el medio Fuese un cubo El centro También con la misma forma Y ahí Es como que ahí hay algo O ahí hay alguien Como que alguien Estuviera Ese es el centro De comando Del cubo Que maneja Igual no se ve nadie No se ve nadie No se ve nada Pero si se ve Hay un ser ahí Que de alguna manera Sabe Que tiene que sacar La diana Si, igual Es como que todo eso Ya tiene Como Como si eso ya estuviese Ya lo supieran Como que eso ya está programado Así que a cierto En cierto momento A cierta hora Eso se activa Como si ellos Estuviesen Este horario exacto El horario exacto Es Que empieza Como a moverse Para Para desplazar Esa pieza Que Que sería Como que estarían Reclamando Que alguien está reclamando Ajá Más una cosa así sería Porque ellos no No ponen resistencia A eso Es una pieza De esa pieza Es grande Eso Si Es muy grande Tiene muchos Prismas Como que está formado Por muchos Son todas Como cámaras Que Está lleno de gente Principalmente Principalmente Como se podría decir Clásicas O religiosas Claro El cubo Digamos que Tiene a gente De las mismas Características Mentales Más o menos Más o menos Sí Siempre Más o menos Están relacionadas En algún punto Están relacionadas Sí Sí No Porque no es una Una persona Que está en el infierno Que es muy sexual Que están en otros lugares En otras energías Esto es como más Clásico Podríamos decir De alguna manera Bueno Y eso trabaja así Moviéndose Como muy mecánico Como Muy metálico Eso está en el espacio ¿No? Sí Inclusive cuando a veces Ellos hacen Como si fuera Hacen una especie De abducción Etérica Y ahí mismo Hacen una abducción Física En ese mismo Como sería Un aparato Lo colocan No Entendí mucho Como que Física Etérica Sí Te sacan A nivel etérico Claro Pero a veces Como que Hasta Hasta ahí mismo Va a parar Una abducción Ah Ahí mismo Física Ah O sea que Es el cubo Ese lugar Es físico ¿No? Es como físico Parece físico Sí porque se ve Muy metálico Entonces Los cuerpos Que están ahí Son físicos y etéricos Hay un mix De cuerpos Claro Todos humanos ¿Todos humanos son O no hay otra Alguna otra raza? También hay animales ¿Animales terrestres? Sí ¿Qué animales? Parecen Caballos ¿Adentro de los cubos? Sí Parecen Vacas Parecen Algunos animales Un poco más De la selva Son animales Felinos En lo ¿Cómo se dice? Animales que sienten Emociones Por decir De alguna manera Sienten miedo Sienten afecto Los caballos Las vacas Los ciervos Los ciervos Hay animales Como si fueran Más afectuosos Ajá Que nosotros Podemos Describirlos De esa manera Ellos tienen Muchas Ellos Se deprimen Sienten tristeza Por eso están ahí Sí Los estudian O los tienen ahí Para también Proveer energía Emocional Ellos También Tienen miedo Le tienen miedo Por ejemplo A la noche Algunos Ajá A las tormentas A los ruidos Y es miedo Miedo Muy similar Al que tiene el humano Hay simios También Sí Hay simios También Ellos mueren Del miedo Sí Claro Bueno Perros No hay Sí Pero no Hay muchas Cosas No se ven Todas Pero algunos Sí que hay Bueno Bueno ¿Salió La liberaron A Diana? En el prisma Sí Están divididos Como por sectores No están mezclados Los animales Con las personas Ni tampoco Con Claro Por nivel de conciencia Clasificados Claro Y además Están como en otros niveles Porque hay capas ¿No? Porque como eso es un cubo Que tiene diferentes capas Como si Para todos lados Tienen capas Por eso lo tienen que reacomodar Claro Tienen capas Ellos están como en otras capas No están mezclados Reacomodan La parte humana La parte donde están los humanos Hay mucho movimiento En general Pero no se mezclan A pesar de la cantidad De movimientos No terminan mezclados Termina Perfectamente organizado Y separado Terrible tecnología ¿No? ¿Aparato? Como Sí ¿Qué tiene? ¿El tamaño de una manzana De grande? ¿Una cuadra? ¿Para tener una idea? Una Una cuadra Una cuadra en forma cúbica Digo Quizás más Nada más Pero sí Puede ser que sea Yo soy bastante mala Con el tema de los tamaños Pero Sí Puede ser que sea Se ve muy grande Porque Como si fueran Las ventanitas Que se ven muy pequeñas Y hay mucha cantidad Parece mucha Cantidad Pero Bueno ¿En el espacio Estaba eso? ¿O está sumergido? No, no Es como si estuviese flotando Como si eso estuviese Sobre nuestra cabeza Pero Ahí No tan lejos Por decir así Hacen como mucho Hacen como mucho Siempre hay mucho Movimiento En este En este tipo de Ella cuando escuchaba El zumbido Dice que sentía Que este ser La tocaba Y escuchaba El zumbido ¿Está relacionado Con el movimiento De este aparato? ¿O no? Sí Hace como un zumbido Pero Es como que Cuando ella Sentía quizás El zumbido O Ya estaba saliendo Ya había pasado Por ahí Sí Es como Ah Me olvidé Lo que iba a decir Lo del zumbido Sí Pero antes Iba a decir Otra cosa Ah Es como que Es como que Están cambiando Todo el tiempo Por la que La gente que está ahí Cambia mucho De emocionalidad Cambia mucho De creencias Ah La van reacomodando Es como que Hay mucha Mucho movimiento De entrada Y de salida ¿No? Así sería Ajá Como que Siempre está activo Eso Siempre están entrando Y saliendo ¿No? Es que Ahí pasan Años En esa estación Es como Muy activa Hay mucha entrada Hay gente nueva Que entra Y gente que sale Sí Gente que deja de creer O que Que cambia su energía Su emocionalidad Gente que empieza a creer De repente Nunca creyó en nada Y Ajá Le dio por esa Y ya tiene No sé 50 60 años Quizás Bienvenida al cubo Claro La meten ahí Sí Una cosa así sería Porque es muy activo Yo veo acá Que están como Si El movimiento Es permanente Es como si No digo que Todas están Saliendo Pero sí Hay mucho movimiento Como que Hay gente que sale En cubos que salen Y otros que van entrando Como si todo el tiempo Se estuviese Renovando Algo así ¿No? Reacomodando Sí Sí Es muy activo El Permanente Bien Bueno ¿Salió ella? ¿La dejaron? Sí Como si bajara Que sé Como por una especie De lo que Podría ser un tobogán Pero no existe Es algo Invisible Un tobogán invisible Como una energía Que la va sujetando Claro Mire usted No hay mucho No es tan difícil Para ellos eso Bueno Sí me imagino Bueno ¿Te ve? A veces algunos Los tiran Porque están como Enojados ¿Viste? Sí Cuando están enojados Los tiran Es preferible Que estén automatizados Que Sí Igual te pueden tirar Pero no lo hacen Porque como que ellos O no sienten Que están perdiendo Una gran pieza O sienten Que la pueden recuperar Muy pronto Son las dos Opciones Opciones Sí Entonces no No genera nada Para ellos eso Bien Bueno Mirad Mirad A ver Ella está Parada Digamos Con Con cápsula Y todo Y Muy derechita Y bueno Que salga Diana Podés venir Salir de ese lugar Así nos vamos Abre los ojos Y Como si al abrir Los ojos Ella Hiciera Digamos Desaparecer O explotar Esa Esa cápsula Ese prisma Sí Así que está Ahí parada Vamos a tener Que estudiar Geometría A ver Cómo se llaman Todos esos Objetos Bueno Decirle que venga Si nos vamos A la tierra Con su parte física A donde vive Su parte física Ella Ya sabe Dice que vive En la tierra Muy bien Eso es un buen Comienzo Pero a donde Quiere ir Si ella siente Que está en la tierra Y ya vive En la tierra Pero no estabas En la tierra Te tenían Encerrada Dentro de una Estación En un prisma ¿No te acordás? Hasta antes De abrir Los ojos Te tenían Encerrada Estos seres Tan evasivos Es como si Ella sintiera Un poco de confusión Un poco de De que si recuerda Pero Pero no sabe Que es lo que recuerda Es como si Ella No sabe Por qué está O cómo llegó Hasta ahí Es como que se hace Varias preguntitas Claro En el último momento Recién se acaba De despertar Ya va a ir recordando Pero tenemos que Ir a un lugar De una mejor Vibración De una mejor Energía Así te revisamos El cuerpo A ver cómo estás Y te limpias ¿De qué se va a limpiar? Nosotros te miramos Y vos te señalamos Alicia te señala Y vos te limpias Energías pesadas Energías parasitarias Con que Con que Se sienta Que está en la tierra Ya Ya la estaría bien Dice No No necesita Limpiar Ni nada Y pero Tu parte física Nos pidió Que revisáramos Tu cuerpo Para limpiarte Dice que Si Esta no es la tierra Que Si podemos Ir a la tierra Ahora Alicia Te lleva Lleva a la tierra Si Estamos Más acá Bien ¿Qué le ves? ¿Qué tiene ella? Dice que si Ya se puede ir Todavía no Porque tenemos Recién empezamos El proceso Nos costó un montón Que te bajaran De esa nave Es para revisar Tu cuerpo Es un ratito Y vas a ver Que es necesario Limpiarse La energía Que había En esa nave Está apurada Está ansiosa Sí Pero Dice que Siente que Se tiene que ir ¿Por qué? ¿A dónde Tienes que ir Diana? Si no hay No hay ningún lugar Donde ir Tampoco es un lugar Para estar acá ¿Por qué no? Si es un lugar Y tampoco sabe Para qué Bueno Justamente para limpiarte Y para que recuerdes Lo que está pasando Después que te limpiaste Vas con tu parte física Hay que cortar contratos Hay que quemar contratos De todas las vidas pasadas ¿No recordás vos que tuviste vidas pasadas? Sí También estuviste rezando Estuviste pidiendo a esos seres A los que acá en la tierra vos pensabas que eran santos Que eran dioses y todo eso Se acuerda a una vida pasada Dice ¿Cuál te acordás? Como que Ella tuvo un accidente ¿Tuviste un accidente? Sí ¿Y qué te pasó? Y perdió las piernas Uh ¿Pero qué fue? ¿Como una especie de choque? ¿En auto? Perdió la La movilidad de las piernas Ah ¿Te dejó inválida? Sí ¿Y eras joven? Sí ¿Qué edad tenías? Dice que iba con los padres Ah, iba con tus padres Como 12 años 12 años ¿Y a tus padres qué le pasó en ese accidente? Nada ¿Solamente a vos? ¿Te lastimaste? Sí Uh Eso fue ¿Cuántas vidas para atrás? Eh Uno o dos Ah ¿No es el accidente que vio la mamá de esta vida Cuando estaba embarazada de ella? No Ah ¿Y ella ¿Se quedó con ese miedo Del accidente Del choque? ¿Todavía lo tiene ese miedo? Eh Tiene ese miedo Y tiene el del El de la mamá El de tu mamá ¿Vos recordás cuando mamá sintió La mamá de esta vida? ¿Sintió ese miedo tan profundo Cuando vio el accidente? ¿Y vos estabas en la panza? Sí Es la misma mamá que antes Es la misma mamá Bueno Esas son las energías que venimos a limpiar Ese miedo Así ya no te vuelve a invadir No te vuelve a molestar Por eso es esta sesión Para limpiar esas energías que quedaron Del pasado Sí La mamá ya Digamos tenía sus energías que también Eran así Un poco de miedo ¿Y la mamá aparte del miedo le pasó otra cosa? ¿A ella o le pasó solamente el miedo? Sí Algunas La preocupación También un poco ese tema de la Como la ansiedad digamos La ansiedad Bueno Esas emociones las vamos a limpiar Del cuerpo Tristeza Tristeza Inseguridad Inseguridad ¿Y implante se le ve que tenga? Tiene uno en la cadera En las piernas ¿Qué es? ¿Qué forma tiene? Como si fueran unas piernas ortopédicas Así Bueno Pero eso hay que sacarlo Diana Eso es Es un reflejo Es un recuerdo De esa vida pasada Como que es muy pesado Como que es muy pesado Sácatelo porque es muy pesado Claro Bueno Eso hay que sacarlo No lo necesitas Porque tu cuerpo físico Ahora está muy bien Está muy sano Sí Eso es un recuerdo Que ha quedado También hay que sacarlo Sí Bien ¿Qué más tiene? En la cabeza tiene Como si fuese Una corona Digamos Parece una corona De luces Como una corona Parece Una corona De luces ¿Y qué le provoca eso? ¿Qué le provoca? Sí En la parte física Tiene como Muchas Funciones Por decir eso Ajá Un poco Viene de De la parte Del bautizo Ajá Del ritual Del bautizo Y después La necesidad De De hacer la comunión Por decir Que nadie Digamos Se lo Se lo imponía Por decir así Pero era como Terminar Ajá Porque es como Algo Involuntario Y algo Voluntario Sería en este caso La comunión Surge De voluntad Propia De ella Claro Es La corona Le Le activa Esa necesidad Si Los niños Cuando son Bautizados Chiquitos Es la voluntad De otros Si Y la comunión Es una voluntad De otros Pero una Aceptación Del niño Ya un poco Más grande Con todo ese Lavado De cerebro De De que es Algo Recibir El cuerpo Y la sangre De alguien Entonces Un ritual De sangre Por llamarle De alguna manera Y Y una aceptación Ya de un niño Que no entiende Pero que Su conciencia Está un poco Más Avanzada Que un Recién nacido Bueno Hay que sacarla Esa corona Diana Desconectarla Porque es producto De los rituales Que hacemos Y después Eso Bueno Generando Diferentes Emociones Diferentes Miedos A no cumplir A no estar Digamos Como sería Apta O adecuada Para 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 Ser merecedora A veces De 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 la salvación Merecedoras Del Perdón Merecedoras De De ser feliz Como que siempre Uno está Como Creyendo Que tiene Que 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 pagar Por algún Castigo Sería Inconsciente Lo va haciendo Sin darse cuenta Bueno Tiene que Tirar esa corona Bien lejos Si Dice que Tiene cables Los cables Entran Al cuerpo Entran como Al Al centro De la cabeza Digamos Como si Ahí se Unieran En una Esfera De luz Bueno Esa esfera También hay que Sacarla Suavemente Con los cables Y tirar Todo eso Esos son Implantes Esa interferencia Lo saca Por arriba Digamos Como si Lo sacara Como la corona Y sale Sale completo Si Sale con la esfera Esa de luz Sale con la esfera Bueno Que tire Toda esa porquería En esa esfera Hay muchas emociones También Como que Genera Muchas emociones Muchas emociones De miedo Recuerdos Esa la hace pensar Y la proyecta Al futuro Si Y le genera Miedos Ajá Miedo que todavía No existen Que nunca van a existir Aparte En realidad Es un futuro Digamos Que le estaría Reflejando Por decir así Un pasado Toma el pasado Y se lo proyecta Al futuro Si Un pasado De otra vida De otra vida Ajá Por eso el miedo Al accidente Que tiene ella Si Que va a tomar un avión Y se va a estrellar Y claro Además Le genera Mucha ansiedad Eso Ese Proyecto Porque Esa proyección Digamos Porque ella No la pasó bien Después Y me imagino Y me imagino Que no Sufrió mucho El resto De su vida Se la pasó sufriendo Si Con un montón De Imposibilidades Claro Bueno Sacó Sacó la corona La esfera Si Algo más En la cabeza No En el cuello Tiene Como Una Una Un grillete Digamos Un grillete Como el de las manos Pero en el cuello Bueno Eso lo desprendes Diana De atrás Y lo sacas Y lo tiras Si Que le provoca Ese grillete Asfixia Como se dice Guardarse Cosas Emociones Quizás ahora En menor cantidad Pero Tragarse Palabras Si Cosas Por decir Cosas Que no dijo Claro Que sintió Miedo Miedo A decir Cosas Miedo A Que la Escuchara Bueno Saca El grillete Lo tiran Las tiroides ¿Cómo están ahí? Eh En las tiroides Hay como Unas esferitas ¿Las ves? Pero estaba viendo Que hay un desencarnado Estaba mirando Hay un desencarnado Sí ¿Quién es? ¿Quién es? Es un Es un niño Ah ¿El niño que ella veía Cuando era bebé? Ella veía un niño Es un niño Que Parece que está relacionado Con la familia Digamos Como si hubiese muerto Un niño Pequeño ¿Un aborto de mamá? Unos dos o tres años Ah ¿Ya había nacido Y murió? Sí ¿Murió en esa casa? ¿O es de la familia? Sí Puede ser que sea de la casa O de la familia Está como Como si estuviese Energéticamente Digamos Conectado Eh Con la familia O con ella Es un Parece que es un varón ¿Ella lo siente? ¿Lo ve? Sí ¿Lo conoce? Sí ¿De dónde lo conoces, Diana? Como que lo vio antes Pero no sabe Ah, ¿lo viste? ¿De niña lo viste? Sí ¿En la cuna? Dice que se metía Sí Bueno, ese niño Tenés que decirle Que salga Que se vaya Que siga su camino Sí Tiene reacciones raras ¿De qué tipo? Eh Un poco Malas ¿Se enoja? ¿Ira cundo? Sí Es como Si fuera caprichoso No es como Si fuera agresivo Como Como que Rajuña Como que lastima Ah, entonces Ella lo ha sentido Que la toca Y la rajuña Era ese niño Sí Ajá Bueno, se tiene que ir Diana Ordenarle que salga Que se vaya Sí Sí Se tiene que ir Es un poco así Bastante Fuerte su energía Digamos Como que él Estaba enojado Al Morir Y además Como que hubiese tenido Unas vidas un poco Agresivas y violentas En otras vidas Bueno Tiene que seguir su camino Y tiene que evolucionar Por su cuenta Como si hubiese muerto Violentamente también Por eso está enojado ¿Tiene que ver con el accidente La otra vida o no? Es como si mamá Llevara a otro niño ¿Mamá llevaba a otro niño En la panza? No ¿Y murió? Sí ¿En el accidente? Anterior ¿En la vida anterior? Sí, sí Dos o tres años Pero esa es otra vida Claro Hay que dejarlo ir Porque él tiene que seguir Su camino Tiene que avanzar Evolucionar Como vos Como lo hiciste vos Hasta este momento Claro, estaba enojada Con ella Porque ella Ella se salvó Sí Sí, se salvó Pero quedó inválida O sea Sí, pero recibió Muchos cuidados Y muchos Estaba como Celoso Claro Bueno ¿Se fue? Sí Pero es muy malo Está muy enojado Sí Bueno Pero esa ira También se la deja Hacha Sí ¿Qué le haces? Ira Y Incomodidad Es muy Como que no le importa Es hacerse sentir Ah, no le importa Hacerse sentir No Bueno Que limpie ya Lo que le haya dejado Eh Sí Le ha dejado Digamos Ira Le ha dejado Celos Envidia Como Preocupación Saca Saca todo eso Y El miedo a la muerte También Claro Sí Bueno Ella sabe sacar eso Del cuerpo Miedo al dolor También Físico sería Bueno Que limpie Toda esa energía Porque hay diferentes Miedos Sí Sí Está sacando Muy bien Tiene Como unos Como dos varillas Como dos varillitas O dos Tubitos O dos fierritos ¿A dónde? En la parte genital Parece producto De alguna operación O algo que tuvo Quedaron ahí Operación física Sí Pero no de esta vida No de esta vida Por lo menos No se ve en esta vida Bueno Que lo saque Sacar odian esos tubos Sí Tiene Son dos tubitos Como si unieran Sus ovarios Algo así Como si los conectaran O algo así ¿Para qué? Es un implante eso ¿No? Eso fue un implante Sí Ajá Bueno Que lo saque Que lo tire Tiene embriones Ajá ¿Cuántos embriones? Hay dos ¿De qué ser? ¿De qué ser? Parece que de una mantis Ah ¿Y los óvulos Son de ella? Ah No está la mantis Pero son de mantis Están envueltos Como si fuera En una Como si fuera Una mariposa Cuando la mariposa Arma la De capullo Digamos Ajá Son dos ¿Ella se da cuenta Que los tiene? Están enroscados Eh Sí Los ve Los siente No los ve Los siente ¿Y aparte Tiene la mantis Adentro? No La mantis No está No está ¿Por qué no está? ¿Vuelve cada tanto? Sí Es un Como si fuera Un mantis Macho Masculino Sí Bueno Hay que sacar Esos embriones Diana Expulsar Los embriones Capullo Fluido Todo eso No es la primera vez Que tiene embriones Digamos No A ella se le apareció Un rubio Alto De ojos azules En los sueños Era el mantis Macho este Disfrazado ¿Un rubio? Sí Ella relata Que aparecía Una persona muy bella Muy linda Un hombre muy guapo Dice Alto rubio Que le decía Estoy obsesionado Estoy obsesionado Por ti Le decía La tocaba Ella sentía Como que A los 16 años Le pasaba esto Escuchaba el zumbido Tenía la parálisis Tenía la parálisis De sueño Me parece que es otra cosa Es otra Es como Un reptil blanco Y el zumbido Famoso ese ¿Qué era? Y es muy probable Que fuera Cuando él La La paraliza La paraliza La abusa La abduce O la Todo junto Digamos Es esa energía Toma la forma La forma humana Toma un reptil Para ser más Aceptado Menos Para no generar Digamos Tanto miedo Pero Sí un poco Digamos La Aceptación Física Y también Un poco La admiración Sería también Claro Sí Gana su Admiración Su confianza Claro Porque si No es Después cuando eso Se pierde Uno se Resiste A ese tipo De De práctica Directamente Paraliza Más Violentamente Si no Si no está La Si no está Digamos La negación Absoluta Sería Si no es por las buenas Es por las malas Dicen esto Una cosa Sí También está Desde mucho Antes Como Como desde los Diez años O antes Este ser Este reptil Blanco Sí Que es alto ¿Cómo? Es alto Sí Es grande ¿La sigue Interfiriendo O ella no? Sí ¿Está ahí? Sí ¿Ella lo ve? Lo ve como un ser de luz No es un ser de luz O sea Lo ve como una figura luminosa ¿No? Ese ser es un reptil Te viola Tiene esos Embriones Fecundados Te fecunda No pide permiso Te fecunda Te abusa Tenés que echarlo Que se vaya Para siempre Ella ve como Si pase una figura Así Como con un aura Como una figura Humanoide De luz ¿Por qué ella lo ve así? ¿Porque todavía cree en eso? Ha creído mucho tiempo En Los seres de luz Tiene mucha Sí Y en que Como que hay Varias cosas Buenas Por decir así ¿Cree todavía Que hay seres buenos? No sé No es tan Fuerte Digamos ahora La Pero si Están Digamos Como que hay Mucha variedad De seres Buenos Por llamar Entre los seres De luz Después están Los Ete Buenos O sea Los grises Buenos No No existe eso Diana Que también son Un tanto Blancos Y luminosos Ah Sí Son re buenos Después están Las energías buenas Las esferas Las esferas De luz Las conexiones Con Quererse Conectar Con Con La gran El gran Universo Que se yo Sí Con el todo Con el todo Con el Dios Con el creador Así que desde su cabeza Sería Desde su cabeza Desde su Desde el centro De su cabeza De lo que La gente Siente que se conecta De la Piñal O de Salen como Hilos Sí Entrecruzados Como si se cruzaran Entre ellos Como si formaran Trenzas Así Cruzadas Como tejidos Así Y van como Si fuera A parar A esos seres Allá arriba Hay como Ahí Hay como No sé Como Diez Esferas Por lo menos Que no logran Que no muestran Su Su verdadera La forma La forma Como energías Son en realidad ¿No? Que puede ser La energía De un santo La energía De un De un universo La energía De un ángel La energía De una mantis La energía De un reptil La esencia De ellos Sería Esa esfera ¿No? Sí Está Como Como Concentrada En esa En esa bola También Como Si fuera De luz Diana Estos seres Te engañan Tomando Una forma Para parasitarte Sacate esos hilos Ellos cuando entran Por primera vez Entran así Como un Como un golpe Como si ellos Entraran de golpe Como si se sintiera Ese impacto En el pecho La fuerza Entran con Violencia Con violencia Como si fuera Como una invasión Como cuando caen Cosas de arriba Y golpean Y se instalan Con su forma Como por ejemplo La mantis El reptil Blanco Este Es un reptil Ese supuesto Ser de luz Tenés que echarlo Diana Se tienen que ir En algún momento Ese gris Brillante Es como que ellos Van y vienen Entran y salen Como Si ellos Sintieran que tienen Tienen autorización La autorización Por la creencia Tienen la autorización Si Claro Ellos lo sienten así Crean un lazo Como si cuando Bueno Que desconecte Ella el cordón Ese que le sabe Es como un lazo efectivo Hacen Claro Que desconecte Que se enchufe Ese cordón Que lo corte Son Muchos Muchos Como 12 14 15 Que salen De su cabeza Y se conectan Con ellos En cierta forma Es como Si en algún momento Les da Y otras veces Como si ella Los trae Los trae a su mente Los trae a su vida Los acepta Los deja entrar Bueno Me la complicaste Diana Sacate esos hilos Desconectate De estos seres Que te parasitan Son parásitos Estos seres de luz Si Dice que Que no sabe Como desconectarlos A todos Que algunos Ella siente Que son más difíciles De desconectar Que otros Porque los tiene que Desconectar De la parte física Ya lo va a hacer La parte física Apenas La parte física Elimina esas creencias Desaparece Desaparece Se tienen que ir Tiene algunas larvas Pequeñas Ajá En la cabeza También Son larvas De la mantis Sí Bueno Hay que sacar Esos bichos A la cabeza Diana Mete la mano Y sacarlos Los embriones Los tiró No Dice que no sabe Cómo Mete la mano Mete la mano Expulsarlo Expulsarlo por abajo Expulsarlo por abajo Con los fluidos Todos Que se vayan Sí Ella con que los rechace Digamos Sería una energía De rechazo Como en general Todo Al rechazar Las cosas Al Al no quererlas Es como que no se retienen Ajá Y se salen Se caen Sí Se caen Se salen Ajá Se pierden Se escapan Sí Se escapan ellos Se caen los fluidos Eso Rechaza eso Diana Sí Se caen los tubos Eso Porque también Es un implante Es un Impedimento Físico Que tuvo en otra vida De no tener Hijos Los tubos Eso que tiene En el barrio Sí Claro Rechaza Rechaza todo eso Y eso se desprende En la otra vida En la otra vida Esa no pudo No podía No iba a poder Digamos Tener En esa vida Claro No pudo Y que desenchufe Esos hilos Que le salen De la piñal Que limpie la piñal Después que saque Todos los bichos Eso Sí Y desconecta Todos esos Conexiones Que ella le dice Conexiones Claro Son conexiones Como que ella se estuvo Conectando con muchas cosas A la vez Mentalmente Claro Sí Con diferentes cosas Ella se conectó Pero nunca se desconectó De nada Siempre estuvo Se iba como sumando Conexiones En vez de Cortar con esa conexión Y arrancar con otra Por decir así No Era como que Iba agregando Cada vez más Conexiones Bueno Ahora Es el momento De cortar Todo eso Sí Así que la mayoría Están desconectados Bien Las larvas Las larvas las limpió Las larvas las está sacando Los embriones se salieron De la cabeza De la boca De los dientes Del cuello Como sería De la De la nuca Metidos Como si estuvieran En la En la médula Digamos En el En el centro De la columna ¿No? Sí Sí Y Nada más Bien Llévatele a otro lugar De mejor vibración Las dos esferitas Que tenía Como en los costados Como el de las tiroides Y a la altura De los hombros Sí Un poquito más arriba ¿Salieron? Se está sacando Bueno Cambiarla de lugar Sí Cambiamos de lugar Tiene muchos nervios En el estómago Muchos nervios ¿Por qué? En la parte genital ¿Qué hay ahí En el estómago? Hay nervios Nervios Tiene mucha ansiedad Nervios Emociones Miedo Bueno Que limpie Toda esa energía Y los miedos Esos que le quedaron De mamá También Los saca Los tira Sí Hay miedos de mamá Miedos suyos Que ella fabrica Miedos nuevos Claro Ella suma A lo que ella tiene Como con las cintas Esas No desconecta Si no va sumando Ella va siempre Como que va sumando Va agregando cosas Ahora va a ir cancelando Eliminando Y rechazando todo Sí Ya está Bueno Y va a tener un lugar más De luz Sí A ella le gusta La luz Porque duerme con la luz Encendida Sí No está bien Ya está ¿Qué más le ves? No tiene más nada ¿Y en la luz? Emociones Pero Ansiedad Tiene Ansiedad Bueno La luz de ella ¿Dónde está? Allí arriba ¿La ve? Sí Es tu luz Diana ¿Sabes? No hay que Pedir luz Afuera Si vos sos luz Sí Pero la quiere en el pecho Dice Bueno Pero es cuestión De aceptar la luz La luz se integra Sí La acepta Pero la quiere acá No la quiere en el pecho Pero tiene que sanar tu cabeza Primero Porque las larvas Lastimaron ahí La luz va a ir sanando De arriba hacia abajo Tiene que sanar la cabeza El cuello Después va a sanar El estómago La parte genital Sí Las caderas Ahí donde estaba ese aparato Sí Tiene un montón de cosas Para sanar la luz La nunca La nunca Tranquila Eso lleva tiempo La luz de a poquito Va tejiendo Eléctricamente Energéticamente Y va reparando El cuerpo dañado Sí Es como que ella siente Que es un poco lenta Dice No Bueno Pero vos sos ansiosa No es que la luz sea lenta Despacito Dale tiempo Ha estado mucho tiempo Esperando la luz Este momento Ahora hay que Quema los contratos Todos Sí Los pedidos Los rezos Los rituales Las invocaciones Las conexiones Hay que cortar todo eso Dice que quiere cortar Romper los contratos Que tenga Con las vidas pasadas Con el accidente Con esos aparatos Con esos Implantes Con esos Sufrimientos Tristezas Emociones Que estén relacionados Con todos estos seres Que generaron Digamos Una situación Desagradable En la familia Después En esta vida Todo lo que esté relacionado Con ese Con ese desencarnado Pequeño Con la mantis Con el reptil Con los rezos De mamá Con los pedidos De la familia Con la ira Y las Emociones Digamos De ira Y negativas Del lado de papá Los lazos Las adicciones O los vicios Como el alcohol El cigarrillo Todo eso Que después No se vuelvan Más adelante Digamos Incontrolable Con todo lo que tenga que ver Con estos seres Que interfieren En esas situaciones Las tristezas Ajenas De mamá Las tristezas La inseguridad Las Los miedos Los miedos De mamá La ira De papá La Y todos estos seres Que interfieren En estas situaciones Generando todas Estas emociones Los rituales Los pedidos Las conexiones Todas las conexiones Tienen muchas conexiones Con muchas cosas Con muchas esferas Con muchos seres Muchos pedidos Que corte toda esa conexión Pedidos Pedidos Promesas Hay que hacerse cargo Diana Y que quiere cortar Con todas esas cosas En el Pasado Presente Y futuro Muy bien Corte todo Y no hay que pedir más Hay que hacerse cargo El humano Se tiene que hacer cargo Sí Si no va a seguir así Sí Es difícil Claro que sí Es difícil Pero ya empezaste Este camino Ahora en un tiempo más La mente va creciendo Va estabilizándose Va confiando Hay que confiar Tenemos que confiar En nosotros Ya estuvimos confiando En seres Que nunca vimos Ahora confiemos En nosotros Que somos reales Que tenemos Un cuerpo físico Un cuerpo etérico Una luz Confiemos en nosotros La luz es muy creativa Sí Bien Cortó todo Sí Cortó Y Anuló Y rompió Todo Contrato Bueno En un sueño Dice que le muestran Un portal Una ventana Dice Una ventana de agua Y se ven muchas naves En formación Y le dicen Que somos nosotros Siempre estuvimos aquí Y todas esas zaras ¿Quién le inventa Esa historia? ¿Quién le muestra eso? Quizás ella vio Digamos La estación esa Es muy probable Que la hayas sentido Como digamos Como que ella En varias Ocasiones Fue llevada ahí Digamos Y capaz que vio el entorno Con naves Sí En realidad Ella a lo mejor Vio eso Pensó que era una nave Bueno Es Solo anecdótico Sí Igual el ser ese Es como El ser ese El reptil blanco El reptil blanco Es como bastante Posesivo Invasivo Y esas cosas Bueno Ella sabe que hay que rechazarlo Eh Sí Tiene luz Ella le mete fuego Le mete fuego Diana Si se acerca Le mete fuego Sí El fuego de tu luz Sí Eso lo tiene que aprender Sin miedo Con mucha certeza Con mucha confianza ¿Qué más? Lo tiene que aprender A hacer A confiar en que Lo está haciendo bien A confiar en que tiene Ese poder Ella tiene ahora que tener Más confianza Y más certeza En lo que En lo que sabe Y Y eso le va a dar seguridad Bueno Bueno ¿Cómo se siente ahora? ¿Se le pasó el apuro? Eh Un poco Porque ahora ya Nos cambiamos de lugar Y como que Me mira como diciendo Ya está Yo ya terminé con todo Como ya Ya está Ya no hay más nada para hacer Dice Porque sos una sola Diana Física Etérica Y luz Despedite de ella Y quizás Más adelante Revisemos A ver cómo está Sí Bueno Se despide Y se va Bueno ¿Volvemos? Sí Música Música Música